Hoy tengo el presentimiento que me dejarás niña, y con este sentimiento el corazón nunca engaña, por eso es que estoy llorando y me está sangrando el alma. Ojalá y te vaya bien, que nunca sientas dolor como este que a mí me mata cuando te lleguen a Dios. Esa mañana una flor, este marchita con dolor, esperando estará, una lluvia de amor. Cuando llegara un adiós, que esto se les dulce de, pues se pierde una esperanza, solo queda una lloranza. Se va la ilusión, y los días felices, solo queda el dolor, por dentro cicatrices. Pero en mi corazón, vivirás siempre tú. Y no pienses mi amor, quiero olvidarme de ti. Adiós a toda ilusión que forjé con tanto anhelo, porque contigo a mi lado, me sentía en el mismo cielo, pero te vas amor mío, con tu corazón y hielo, pues no supiste apreciar todo lo que yo te quiero. Se va la ilusión, se va la ilusión, y los días felices. Solo queda todo, por dentro cicatrices. Y no pienses, pero en mi corazón, vivirás siempre tú. Y no pienses, mi amor, quiero olvidarme de ti.